Bueno, creo que es súper atractivo que empresas como la de nosotros puedan participar en esta distancia porque da la oportunidad de poder acercar otros medios alternativos de cómo poder energizar las operaciones en el mundo agrícola. Para poder ver otras formas de poder energizar sus operaciones que sean más sustentables y amigables con el medio ambiente. Bueno, nosotros somos Terralink, una empresa de energía solar. Estamos en Chile desde 2015, básicamente con la ley Net Billing. Para explicar un poco, la ley Net Billing es la ley que permite que uno ponga una planta de energía solar y que los excedentes se vendan a la red. Bueno, es importante sobre todo para el mundo agrícola este tipo de tecnología porque le brindamos al cliente el ahorro del precio de la energía, llevar a cero su cuenta de electricidad y básicamente cubrirse de los aumentos de energía que están viniendo en este momento. Entonces, para todo lo que son productores de cereza, productores agrícolas en general, lo que es la energía solar es básicamente un activo muy robusto, porque obviamente el sol es un activo que está siempre, básicamente, y tiene una tasa de retorno de inversión de 2-3 años y básicamente se aseguran de dejar de pagar luz por 30 años con una planta solar, con una inversión que realmente conviene y que es rentable y aparte sustentable.